3, 2, 1, bueno, ya está Muy buenas a todos señores, aquí Pollo comentando tu nuevo live stream Y bueno, como veis esto es dándole la bienvenida a los subs de julio de este mes de Xbox 360 Justo octubre Y mi perra se vuelve loca Un segundo Hola, estoy yo también Yo también estoy por aquí Vale, ya estoy Es que me han venido a traer un paquete justo en directo, no podía ser un poquito antes de empezar No, justo al empezar No spoilers, no spoilers el vídeo Bueno señores A ver Bueno, bienvenido a subs de Xbox, aquí está Dark Marinoff conmigo Un saludo a todos, a los que me estáis pidiendo y tal Que vaya poniendo la partida Vale, partida abierta Vale, partida abierta ya podéis ir entrando Vale Las granadas del U3, uy He pesado, estás con las granadas del U3, eh Tan si no Hostia, es que una vez bien, dos también, doscientas, ya cansa Tan si no Eh, saluda a Meo, un saludo a todos Hola Pollo, como muera se me llama hola Tío me recuerdas, me recuerdas al de Visto, lo visto No sé quién es Yo sí, y no Dark soy de Iconer, el que se queda primero en juego de armas Saluda a Meo, un saludo, bueno luego nos vemos las caras Pollo y Dark Ah bueno, porque luego está en lo de, no, Tarno si estará en el de la Play Mmm, no, no, yo no, que tengo que grabar el vídeo para mañana Pollo, ¿no íbamos a jugar al LOL? Qué raro, yo cuando he dicho que íbamos a jugar al LOL ahora En ningún momento Pero porque os inventé las cosas Es que, no sé Que saltamos, coño Es que, no sé, yo siempre digo que el LOL a las diez de la noche O sea, sobre esa hora Pollo tío, ¿cuándo le vas a dar los cinco mil euros? Eh, sí, mañana Bueno, señores Eh, vamos a empezar ya Vale, le vamos dando y que vaya entrando lo que haga falta Ok, good luck Le voy a darle X para que salga en mi feed ¿Dónde vamos? Toma tu bandera, Arcade, vamos Vale, toma tu bandera, Arcade Empezamos por una partida más de competitive que de otra cosa He podido utilizar el arma de cada uno que quiera Yo soy el primer like Vale, gracias LOL tarda mucho en no irme Esto se lo ha adelantado a su tiempo Bueno, voy a concentrarme un poquito en la partida Sí, mejor porque si no Sí, sí, pero mira como he hecho la primera de sangre La segunda me la van a hacer a mí, ¿vale? Está claro porque me había enseñado No me dejo ni irme, voy a reiniciar Reinicia Voy a pasar por aquí el nombre del LOL A ver, el nombre del LOL es Doctorepollo Igual que mi canal, todo junto Sí, no sé por qué he expuesto tanto Pero, hostia, qué campero ese que había ahí Endrafa, vengo tío Mira, no Qué campero, estaba esperando el respawn tío No me lo puedo creer Confieso, eso es el juego, el campero, la futura Ala, qué campero tío Hostia, se nos ha vuelto a pillar la bandera tío Pero qué mierda es esto Pero fuera en el equipo, coño Hostia, otra que me estaba esperando Madre de Dios Mira, 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 mira Y me ha apuntado la puerta desde hace media hora Mira, ya se han metido una Pero qué mierda es esto Se han metido la bandera ya Me cago en la leche Corre, 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 corre Ahora tenemos que tardar un vuelo Ah PS3 a las 8 Sí, PS3 a las 8 Sí Te explico antes a mis este La guía que tenemos Lifestream Lifestream de PS3 a las 8 De bienvenida, vamos Hostia, no estoy viendo nada tío Nos tiene mucha gente tío No, solo... Vale Sí, 18 personas Tomar la bandera es un poco... Basto Basto de gente, pero bueno Es muy basto Venga, venga, venga Vamos a ver... Uy, que voy a pillar la bandera No, no, es que ni de aquí que estoy defendiendo la bandera Hostia, tío Sí, y ellos están defendiendo Mira, uno... Uno Dos... Dos... Tres... Tres... Te he defendido la bandera Pero mira... Es que no es la bandera Estoy solo... No te dejes oírme... Doctor Repollo... Así... Así... Sí... Así... Ah, pues así... No, sí, en verdad... Es totalmente... No me puedo creer que me haya matado. Pues que yo no puedo, yo tengo la solución. Es que te ve muñequito, por eso sabes dónde estás. ¿No iba a ser de despedida? ¿Despedida de qué? Si las despedidas las hice ayer. Oyes, hola. Oyes, bienvenida, no despedida. No va, pues ahora voy a verte. Oh, tío, pero es que aquí da igual lo que hagas, es que somos mucha gente. No, pero a ver, es que hay que problema es que defienda, es que si no, no hay nadie, tío. Va, voy a intentar pillar la bandera. ¿Por qué no metáis una parte de Xbox? Es que es directo, ahora no puedo contestar. Hostia, tío, me ha matado a través de la pared, toquete los huevos. Ahora defendéis todos, ¿sabes? Pues voy a dejar la bandera. Sé unirse, pero no me deja. ¿Se ve cortado? No, se ve perfecto. Lo estoy viendo yo y se ve bien. Ya, ya es raro porque yo estoy emitiendo. Vamos a ver... Si lo veis mal, recargar la página, señores. No sé, hay mucha gente que empieza a pasar y decir que se le cortaba, pero no, se ve bien. Pero estoy en cuenta que no es vuestra conexión, no es solo la misma. Me he comido la cangada. Oh, me he comido la cangada. Eh, hola, un saludo, un saludo. Pues yo, en PS3, ¿nos unes tú o nos unimos nosotros? Os unís vosotros. Os unís vosotros. Yo dejo abierta toda la partida y os unís. A ver, a ver, un segundo. Venga, a ver si pillamos la bandera. A ver, que de hecho hay un furo aquí. Si, hombre, caso. Es que tío, siempre hay gente defendiendo la bandera. Claro. Pero como han tomado a la nuestra tienda, te lo han dicho. Pones los comentarios... Se ve de puta madre, pues ya está. Si uno lo ve de puta madre y dos, se ve muy bien, nada. Si se ve bien, nada. Los que lo veis mal, lo que os veis mal es o vuestro ordenador o vuestra conexión o recargar la página. Vamos a ver. Bien, ahora no lo he hecho. Aquí no se aclara la gente. Vale, vale. Aquí me están tirando de todo, pero yo aguanto como un jabato. Madre mía, lo que había ahí es fuerte. Hostia, me he comido nada Claymore, tío. ¿Están comiendo Claymore? Ya se le escucha un pelín distorsionar la voz. A ver, se le escucha mal por el micro que tiene, no por nada más. Si, básicamente no tengo micro ahora mismo. Estoy hablando desde la webcam. Si, está hablando. No tengo. Se le jodió el micro que tenía, los cascos, y ahora mismo está hablando desde la webcam. O sea, que se escucha mal por eso. Dame un euro en mi propio casco, tío. Me da un euro por sub, tío. Un euro por sub te hace casi rico. Bueno, ahora rica 6.000 euros. O sea, ya es un millón de pesetas. Ya que ya estamos, tío. Los viejitos, los viejitos, los viejitos. Bueno, la última baja mía. Joder, pero aquí abajo me ha gustado. Que sí, que la voz de Darno, que pesaos. Que la voz de Darno se escucha muy bien porque se le rompió el micro. Si lo hemos dicho antes. Se le rompió el micro y por eso se le escucha un poco distorsionado. No, pero bueno, ya se compra. No tiene dinero para comprar mi casco. No tiene dinero para otro micro. Ya se comprará otro. Cuando se le compre. Tengo UAV, no había dado cuenta. Hostia, que voy por racha de... Me cargo dos más y tengo perdito. Joder. Yo no tengo racha. Uff, me la como. Porro, que triples ha hecho Panther. Me la como, me la como. Doctor Apoyo, ¿cuándo es el de la Play 3? A las 8. Explica la idea que tenemos de hacer los lives para que se entere en el futuro. El de la Play 3 es a las 8. Oh, tío, me ha matado. Ah, no, que tengo un misil perditor ya. Ah, no, no lo tengo. Eh, Dark estará en PS3. Dark estará en PS3 a las 8. No lo sé, no lo sé. No, 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 no. Lo siento. Eh, que te lo compre Machinima, dice, el micro. Ah, claro. Es verdad. Hazle mi mensaje. Pero que os creéis que gano millones. No voy a dar para cascos con Machinima. No voy a dar. Yo pensé que somos ricos. Sí, sí, en verdad. Es que, a ver. Lo siento, pero es que estoy guardando los cascos que me he encontrado a los 5 o 6 de Machinima, ¿vale? Para una pasión especial. He comprado un casco para cada persona. O sea que, de verdad, que que jaleo. Voy a aprovechar a... A silenciar gente. Que que jaleo de gente en tomar la bandera. O sea, es un jaleo esto. Imagínate, yo que he hecho demolición en Black Ops. Hemos estado 20 minutos, pero aún no solo demolición. Venga, vamos. Vamos a ver la bandera. Vamos, píllala, píllala, vete. Corre. Vete, 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 vete. Vamos, vamos, que son dos banderas y las pillamos. O sea, que ganamos. No, coño. ¿Que te han matado? No, a mí no, pero tiene la bandera ellos. Ah, que tiene la bandera ellos, coño. Es que no hay bandera. Tiene la bandera ellos, es que estoy en su bandera. ¿Tú me quieres? Va, voy a por su bandera. Voy a ser un valiente. Idme, no, no. Dios, que lo que me he librado. Toma, le pillo a su bandera, le pillo a su bandera. ¿Han matado? No me jodas. No me jodas. ¿Han matado? Hostia, ¿pero han pillado la bandera? Si, 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 ya la voy a poner, la voy a poner. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces este? No la está poniendo, no me jodas. Que se está yendo. Pero que es tonto, ¿qué? O sea, uno ha pillado la bandera y se está yendo de la bandera. Qué guay. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que se ha ido... ¿Pero qué coño haces? Está en su bandera, tío. ¿Qué hace este, tío? Me las pijo, tío. Vete de aquí, pringao. Madre de Dios, tío. Con gente así no se puede ganar la vida. Joder, pero ¿qué hace ahí? Tienes la bandera en nuestra base. O sea, viene la bandera en nuestra base. A la base de los otros que iba. ¿Devolvérsela o qué? Jajaja. ¿Ha ido a devolvérsela? Jajaja. Hombre, es que ha ido a la base del otro, eh. Ha ido a devolvérsela. Tito Kunis antes. Hostia, qué fuerte, macho. Ha ido a su base a devolver la bandera. ¡Ole sus huevos! Se le retotará toda la vida por el jugador humilde. El jugador generoso. El que iba al enemigo a devolverle su propia bandera, para que no tuviera querido buscarla. Madre de dios, no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer que haya ido a devolverle su bandera. Yo me quedo aplicando. Pollo, echa para atrás que no me deja. A ver, a ti no te deja, pero la partida está llena. Si no te dejas, ¿por qué la partida está llena? No, pero ahora hay gente, hay gente por ahí, espérate, voy a ver. Mira, mira, ostia, si hay gente aquí arriba, qué cabrones. Qué cabrones, están en las escaleras arriba, tío, protegiendo la zona de lejos. Espera, voy a tirar de rato. Vaya que listo es pijo, dice uno. No, a ver, me están preguntando, que no invito, no, no invito, no invito. Yo abro la partida y al que entre, entra, y ya está, no invito a nadie. Os tenéis que unir. Os tenéis que unir vosotros, no invito a nadie. Ah, déjame la pistola. Ah, ostia, joder, macho. Vamos, 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 vamos. Qué la bandera, mierda, no me he enterado. Vamos, bueno, vamos 1-0, vamos ganando. Corre, corre, devolverla, devolverla. Ya está, corre, 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 a verle. No me da tiempo a cogerla. Ostia, voy a pillarla, eh, voy a pillarla, eh. Ah, sí, 2-0, 2-0, es verdad. Ah, no. Después echa para atrás, echaré para atrás cada dos partidas. Eso. Vale, pero ahora se hace la prórroga, que son los competidores. Sí, claro, prórroga. Esa es una bandera, eh, así que cuidado. Pero, ¿cómo se une? Que me tenéis que tener agregado. Y ya está, déjame más. Me tenéis que tener agregado por Facebook. Atento, pues yo he pusado una bandera su. Eh, ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Venga, va. Yo, mira, me voy a poner SMT. Sí. Vamos a buscar algo. Ya saco. Ve para arriba. Por aquí. Es que lo vamos a hacer, por el... Tío, vamos a ver, les vendrá bien. No ha venido nadie por aquí arriba, macho. No, no, sí que hay. Mira, mira, están aquí al final, tío. Qué truanes. No, 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 están aquí. No, 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 están aquí en la mano. No, no, no. Están aquí en la mano. Protege la bandera, por favor. Gracias. A ver... ¡Ah! Me han matado, tío. Qué pena. No, ¿no? No, nada más pollo. Un día las de Life in the WoW, con el nuevo PC a lo mejor. Tuy tóngamente que ven en ese sitio y en la mamografía. De ahí están las mamografías. Ostia, ostia, tengo una vida y no se han enterado de que están ahí Pero que alguien me ayuda, coño, que estoy seguro No, 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 no Ostia, me han matado, es que hay mucha gente defendiendo, tío Sí, 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 pero a veces me ha volvido ¡Ay, que nos han pillado la muestra! No pasa nada ¡Devolver, devolver! ¡Hola! Aquí le ha pillado, aquí le ha pillado, aquí le ha pillado ¡Yo, yo, yo! ¡Corre, corre, corre, corre! Te cubro, te cubro las espaldas He estado escondido, subas en los ramos hasta que se limpia un poco ¿Te volviste a devolverla? ¡Ah, tío! ¿Te volviste a devolverla? ¡Coño! No me jodas, voy a por ella, voy a por ella ¿Te devolvida? ¿Te la devolviste? ¡Te la devolviste! ¡Toma! ¿Cuándo me llega el nuevo PC? Todavía no lo sé, todavía no lo sé Estoy en ello ¿O te va a llegar a la caja? ¿Te va a llegar a la caja? No, pero todavía no lo sé, estoy en ello, estoy en ello Dios... Eh, ya aparezco yo ¡Ja! Vamos, pollo, vamos a dar, que por la bandera... Oye, pollo, ¿cuánto lleváis? Llevamos 15 minutos, las partidas de bienvenida duran de 30 a 45 minutos, más o menos Pon... Juego de armas Si todavía hay sitio, ¿cómo que nos podéis unir? Y mapa Juego de armas Eh... Jalhat Ja, 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 se ríe Eh, pero, ojo, ojo, ¿dónde está? Eh... Ahí no está, se ha ido Claro, se ha ido, le han traído la frecuencia y se ha ido El pijo ese, el que... Es que no me acuerdo cómo se llamaba, algo no sé qué pijo Coge la bandera O sea, el jugador más generoso no hay en la vida Coge la bandera y se va hacia su base con su bandera Cuando ya estábamos en nuestra base Es que estaba al lado Yo he flipado Yo he flipado con el juego Yo he jugado en canales de competencia y dice, el pollo, corréis peligros y voy en otro equipo Bueno Tampoco es un montón No pasa nada ¿Y si perdemos? Da igual No me dejo irme el pollo, no sé por qué, nunca me ha pasado Pues no lo sé, eh... Julián, no tengo ni idea Ves al canal No, no le dejo ni irse Oh, me matan por detrás, tío Pues no lo sé Has tocado, ¿verdad? Sí Que es nuestra aleatoria, sí, ya está No, que va He tocado Es que me aparece y me aparece delante Y eso del mapa es pequeño Es fuerte que no mata ni uno ya Empieza a matar uno y me matan por detrás No pasa ya tres veces Yo por ahora... Oh, hasta que ha aparecido uno delante mía Te iba a decir, yo por ahora voy bien Hostia, que respaldo Cada vez que empiezo a disparar a alguien Viene otro por detrás y me va a ir Pero no pasa ya sin tres veces Hostia... Nooo... Va, ahí me lo quitan Oh, pero me había extendido Bien, 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 bien Wow, qué malo hoy, tío Hostia, tío, me aparece uno justo delante, tío No hay justicia poética en esto ¿Poética? Sí, sí, justicia poética ¡Hala, hala! Toma respawn Me voy a girar de vez en cuando ¡Hala, hala! Tío, tío, tío Tira el respawn, tío Me acaba de matar... Joder, qué pasa, que no muere Me acaba de matar a ese Hostia, si mata y se con el franco Ya dejo de jugar Oh, yo puedo llegar al franco Sí, bueno Vamos a jugar entonces Oh, tío Es que es nuevo, tío Oh Lo siento, tío Toma Oh, tío Vaya respawn, tío Que no, ¿eh? Asoma, hombre Toma Oh, toma ya Oh my God Oh my God Oh my fucking God Eh, ¿dónde hay gente? ¿dónde hay gente? Me estoy poniendo nervioso ¡Oh! ¡Qué rápido, tío! ¡Qué rápido lo han hecho! ¡Qué pleno coloco! Eh... Marce Topes, Epollo y Dan Marivín. Eh... ¿Pollo cómo podría ser el comentarista de comentarios? ¿Cómo puede ser? ¿Pollo devolvida? Que sí, que me he equivocado. Que he dicho devolvida en vez de devuelta. ¡Ay, cómo me he echado ya el cuchillo! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Redondo! Eh... Ahora está lleno... Para que no sepa que es eso de cuadrado, que mire el anuncio de las de net. ¡Todo cuchillo! Eh... ¿Qué mamá? Eh... ¡Dome! ¿Qué prefieres, Xbox o PS3? Indiferente, las dos me gustan. Eh... Marce Topes, Epollo! ¡Espollo! ¡Hello! ¡Hello, Beatriz! A ver cómo podría serlo... ¡Pollo pone infectado! ¡Luego, luego pongo infectado! ¡WTF! Dijo aquel... ¡WTF! ¡WTF! ¡Venga, va! ¡Va con el zado, tío! ¡Phil! ¡Amigo Phil! Mira, si práctico para... ¡Grabando Philz! ¡Sí! ¡Venga! Partida empieza en dos... ¡Uno! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué fuerte! Había uno detrás, tío. ¡Oh! ¡Qué truja! ¡Qué he hecho! ¡Qué, qué, qué comando! ¡Porque ha sido comando, creo! ¿Por eso es que ha pillado el cuchillo del suelo? ¡Hola, tío! ¡Qué comando sale aquí, ¿no? En esta consola! Toma. ¡Dianita! ¡Dianita, que te he querido! ¡Eh, ver aquí! ¡No te voy a ir muy lejos! ¡Ahí, te quiero ver! ¡Uy! ¡Se me ha ido el dedo! ¡Oh! Toma, te quería ver también. ¡Dame un cuchillo, dame un cuchillo, dame un cuchillo! ¡Ahí, me ha ido el cuchillo! ¡Qué truja! ¡Eh! ¡Mira a este que cabrón! Estaba esperando, tío. ¡Oh! Toma. ¡Sí! ¡Toma! ¡Uf! ¡No le da el milagro a este! ¡Eh! ¡Pero va, hombre, va! ¡Pero estoy astroloque! ¡Esto es mentira! ¡Eh! ¡Ahí, me dicen que quiero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, qué fallo! ¡Va, tío! ¡Me están acuchillando todos antes que yo a ellos! ¡Uh! ¡Cómo le he quedado a este! ¡Todo me he contido siempre! ¿Ves? ¿Es el come-sit? ¡No, no! ¡Sí, va! ¡Pero si tú siempre vas con el host, tío! ¿Qué hablas? ¡No! ¡Toma, toma! ¡Hombre, va, tío! ¡Eh! Es que no puedo hacer nada. O sea, a mí me acuchillan todos antes que yo a ellos. ¡Ah! ¡Hostia, qué tomando! Yo no sé si estáis viendo lo que... Eh, pero ¿qué es esto? Yo no sé si estáis viendo lo que yo estoy viendo, pero... Pero, Telita. Telita. Eh, tío, pero bueno, que... Pero, ¿qué respawn de mierda es este, tío? ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! ¡Mira, qué asco, tío! ¡Mira, tío! ¡Pero, ¿qué es esto?! ¡No, no! Pero, es falsísimo esto. No sé. Estáis viendo lo que... Estáis viendo lo que... Estáis viendo lo que... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Hostia, es que le ha aparecido delante! ¡Es que estaba dentro de una persona, tío! ¡Qué fuerte! ¡No, ya lo sé! ¡Qué es esto, cabrón! ¡Va! ¡Va! ¡Hombre, claro! ¡Va! 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 Cuchillas de goma, señores! ¿Logward to fill? Matará mil personas con fill para conseguir lo de oro... ¿Le pones pasión a la partida? ¿Le pongo pasión? ¡Sí! ¿Cómo estáis llamando por Skype? Pues no sé. Pues hablando por Skype. ¡Hablando igual! ¡Echa para atrás! Ya son tres partidas, porfa... ¡Sí! ¡Va! ¡Echamos para atrás! ¡Echamos para atrás! ¡Juaremos un par más! Una Quix y otra Ha infectado La última y ya está Quix Y que pongo Quix y las rachas Y ya está Vale, deja ya que se pone Eh, solo por equipos Dar tiene una voz de actor porno Ah, si No, no tiene nada Saludame pollo, nos vemos Uy, se me ha ido todo Dar, ¿tienes ya comentador para Minecraft? Si, lo he mostrado en Twitter Ya tengo una Si, ya tenía una Vamos Eh, pollo, sabías que se puede tener el escudo antidisturbios de oro No, es mentira Es mentira Son maranas No lo creo, nunca lo he visto Vamos, yo no lo he visto nunca Nunca he visto Nunca he visto el escudo antidisturbios de oro Es más, si se pudiera Te dejaría que se usara camuflaje en el escudo Y no se puede Uy, coño No me va a pasar Venga, 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 venga A Quix, señores A Quix Por favor Hola ¿Me ha hecho Quick? A ver A ver si me ha hecho Quick No, no, no Hostia, sí que me ha hecho Quick, sí O sea, Quick O Franco Rápido X-Fox Sí, bueno O sea Sí, bueno Eso también sube Yo también hago X-Fox Vamos, vamos ¡Oh my god! No cuchilléis, por favor Os lo pido, por favor, no cuchilléis ¿Ya me ha cuchillado? No, a mí no Pero lo he visto como cuchillo No hay problema Toma Ayuda, voy yendo, voy yendo Recarga, recarga ¡Oh! ¡Puta! Venga, va Oye, si te llamo por Skype Me lo coges No, no te lo cojo Y posiblemente igual te borre Joder, tío, a ver Si me llamas por Skype No, yo estoy avisando Porque hay mucha gente Que toca mucho las narices por Skype Y normalmente cuando me llaman mucho Y todo eso Me molesta Y suelo bloquearles Claro, cuando llaman mucho Cuando llaman mucho Cuando llaman mucho, sí Eso me dio miedo en el cuerpo, tío No, no, por llamar una vez No voy a bloquear a nadie Pero Pero si llamáis mucho Y sois muy insistentes Y eso, sí Normalmente No puedo hablar Casi nunca A ver, yo hablar por Skype Nunca O sea, nunca Hablar no Por chat, sí Lo que queráis Pero hablar no Nunca Nunca porque normalmente Si me estoy Voy a tirarlo por si acaso Si me estoy haciendo una cosa u otra Hostia El cuchillo casi me da Hostia Me han venido dos de cara, tío Pollo, hola, hola Pollo Hola a los dos Pollo, saluda Miguel, me llamo Un saludo, ¿estás? Pollo No sé qué Pollo, le mandaré un vídeo De Twitter Del escudo de oro Pero será que un hack o algo De eso No es legal Puede que sea un hack Claro, ya sabes Pues sabes Un hack, ¿sabes? Toma No, es que toma Toma Ese estaba lejos, ¿eh? No, pero es que Es que estaba muy lejos Bueno, bueno, bueno Que quiero No, pero es que ha sido Una hazaña heroica Está lleno Sí, está lleno Eh... Pollo y Dark ¿Estáis ahora hablando por Skype? ¿O no puedo tragaros la Skype? Estamos hablando por Skype Sí, y por eso no puedo hablar A ver, a ver A ver, a ver No veo a nadie Hostia ¡Eh! Este estaba apuntando Que te cagas Se merecía morir Hostia, pero este Se estaba apuntando mucho, ¿eh? O sea, no ha parado de apuntar ¡Hol! Ah, hemos perdido ¡Mierda! Grande, voy a solo ver Si es el mejor Usa más algo Lo javizo, ¿no? Es que no tengo aquí Si era franco Solo, solo era franco aquí Ya, pero a lo menos lo tiraba Pollo que tengo gorilas Hasta que ahora estás Eh... Con este live Jugaremos Un par más Y se acabará Los live Tienen de bienvenida Y de despedida Suelen ser de 30 A 40 minutos Y llevamos ya 30 Con infectado Y a lo mejor seguramente Con la de infectado Se acabaría Mision Y para MOAPs, ¿eh? Vida mínima ACR Y con todas las cosas de esas Y a los infectados Solo inserción táctica ¿Vida mínima? Sí, sí Bueno ¿Por qué no llevas cascos? Nunca llevo cascos Ah, el vídeo es de Machinima Lo del escudo de oro Ah, sí A lo mejor Eh... ¿Infectados? Nada, ¿no? No, nada, no Pone... No, no, no Pone... Inserción táctica Que si no os... Eh... Salen armas Infectado por MOAP Ahora va ACR No uso cascos No uso cascos Nunca he usado cascos Nunca he usado cascos Desde que empecé en YouTube Siempre me dicen Pues yo uso cascos Tal Nunca Es más Me voy a comprar ahora Un micro Pero un micro Micro Un señor Micro Es un micro profesional Vale 150 euros Y es de los tipos de Snowball Pero mejor Eh... No sé por qué No llevo cascos nunca No llevo, ya está No sé Bueno, listo Eh... Pues Yolosa70 Muchísimas gracias Por suscribirte a mi canal Bienvenido O bienvenida Como sea Lo que seas En los dos casos Bienvenido Ese pollo Has vuelto Lo que te he dicho Por Skype No estoy mirando Skype Ahora No poyes Estás jugando Claro, estoy jugando Ahora No estoy mirando Poye, según Virolog Llevas 28 minutos Oye Y la linferno Por mentir El coño Pero vamos Segurísimo Ahí Hasta que no vais a estar jugando Vamos a estar jugando En este Hasta ahí 45 Más o menos 40 45 Bueno, todavía hay dos Infectados Necesito muchos más Necesito vidas Que poder segar O puta Nos han cerrado ¿Te han matado? Ah, bueno Nuestra madre No nos quedan en una esquina Vale Los vídeos de machinima Suelen ser falsos Este tipo Un día salió un vídeo Machinima De cómo destruir una moa LOL ¿Cómo destruir una moa? Es como Yo sí que lo vi Me suscribo Pollo Grande Gracias crack Gracias por suscribirte Un placer Tenerte por aquí Y bienvenido Soy un tío Dice Yo lo sé Que es un tío Pues bienvenido Pollo moa Sí, bueno Yo lo voy a intentar Hay 10 minutos Tendrías que haberlo puesto a 20 Mierda Sobre el tiempo No pasa nada Eh, pues Pero el que hace Todo el mundo ahí arriba ¿No? A ver si mueren todos Ya de una vez O sea No es que quiera que mueran Pero que joder Muertos todos Muertos todos Coño Mira, voy a hacer una cosa Pero me la voy a jugar Bueno, ya está aumentando Es un 4 Sí, no 4, 4 es poco Me la voy a jugar ¿Eh? Vale Vale Salen de aquí Es que están todos aquí Tío ¿Dónde están? Los que están Eh Yo estoy aquí al lado tuyo Los que están en la casa En el tejado Salir de ahí Hombre Que no tienen ni un cuchillo Quítalo de medio Que no veo Puede ser tu reloj Está a tope y antes no me No me ha dejado Uy, qué pasa Joder, no me digas eso Cuando estoy leyendo Si quieres te lo paso Pero yo lo intenté Y no va bien Eh Pones en Google Descargar gratis Tal Bueno Oh, se ha caído uno por un puente Se ha caído el puente Hay 5 infectados Eh Habrá moaps Pero mía seguramente no Es que para No, yo no Hostia 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 Vale Racha de 8 Muy bien Uff Están bien Están muy, muy, muy Rápido Vale, vale Están todos aquí Eh ¿Dónde? Acércate, hombre Acércate Vale Yo racha de 8 ya Racha de 10 9 10 ¿Dónde están? Otro de la barrija 11 12 12 13 No, 12 ¿Dónde están? Uff Vale, vale, vale Me la he jugado ahí Vale, vamos a mirar un poquito por detrás No vaya a ser que nos vengan por el sitio 14 Hay 7 infectados Bueno, voy a leer un poco de comentarios ¿A qué nivel estás, pollo? Al 80 No ha pasado Bueno, no En Xbox no En Xbox son 54 Que me compré el juego hace muy poco Bueno, muy poco Bueno, muy poco Lleva ya su tiempo Sí, muy poco Unos meses Lo que pasa es que no juego tanto como en... 18 Sí, yo llevo 13 19 14 ¿Verdad? Es que lo que me maten ahora A que me maten principio ¿Me calaría ahora más en la cita? 15 20 ¿Qué puedo hacer? Es el último 16 21 Sí, es el último 17 18 19 20 21 22 23, tío Me quedo con una Mierda, me han quitado 23 23 No No, no, no Uff No me ha matado de milagro, eh Toma, moa No me ha matado de milagro Madre de Dios Moa Moa también Ja, ja Sí Me siento poderoso No has puesto el segundo arma, eh, cabrón Ya Toma, mira Uff Ahí va la mía Vamos Ahí va la mía JVB Moa Go Eh, que me la han quitado Esta es la mía Hostia, que fail Hostia, que me mata Que no tengo munición Yo tampoco, eh Me la han quitado Ahora sí es la mía Ahora sí es la mía Qué guay Sí, baby Mira los nombres Para que los veáis mejor Toma Ja, ja, ja Ya lleva otro Hostia, ha plantado seguidas, eh Ahora sí, ya está en todas Cuatro Moab seguidas Mira, veo uno Me voy a enfrentar a la herida Cuchillo Ah, no, no llego, no llego Moa, señor Que grande, maquina Moab de pollo Fasca Y espérate que todavía no ha terminado Yo ya muerto No tenía bala Se había pillado Y me ha matado Tú ya tienes suficiente Porque tú ya no puedes Acá con más moabes No, más moabes no le puedo sacar Es imposible Pero puedo aguantar aquí Como un jabato, ¿sabes? Sí, sí, a loco Me ha matado A cuarenta y uno he llegado Moab, sí, señor Qué grande Moab, moab de pollo Pollo, te leo Os convence Y te mechudo Si quieres añadir Luego sí, eso Ahora vamos a terminar Ya dentro de nada Vamos a jugar una más A lo que sea Otra moab Uy, qué susto te has Ja, ja, ja Esa parte que se queda Sin pausa Si eres infectado Moab a decir No Zasca A tomar por culo ¿Cuántos quedan? Uno queda, uno Solo queda uno Está ahí la jugando Ya, está matando Está matando, eh Ya, ya, van todos a por él Hostia, ya caes Fijo Yo lo mataré Sí, señor Toma Encima lo he matado yo Tengo dos mobs Please suck my dick Vale Venga Uno bloqueado Tiene ¿Qué se pone? Uuuu Pollo tenemos Vale Eeeh Pon ahora La última partida Son las 6 y 26 Será la última, eh Será la última Pon Juggernaut ¿Qué mapa? Vaca No Vaca 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 ¿Qué es que habrá ¿Qué es que habrá fin del mundo, pollo? Pues no sé si habrá Pero sería una putada Que pongas que Terminadas Las que están de juego Sí, mismo Sí, voy a hacer la última Juggernaut Será la última Hay un poco de cantidad Es una mamá automáticamente Te sale otra Solo me ha pasado una vez infectado ¿Qué es que habrá? Ah, vale Defender el mundo Bueno, los que habéis dado like a este vídeo Y los que os habéis suscrito a mi canal Bienvenidos Muchísimas gracias por haberlo hecho Sois unos cracks Masáqurenlos, masáqurenlos ¿Dónde está el Juggernaut? Bueno, señores Esta partida no se llama Juggernaut Estáis muy equivocados Se llama ¡BUTRAQUE! VAMOS, 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 VAMOS Mira, mira cómo se quiere esconder Mira, mira, mira Vamos todos ya Toma, toma, toma Toma, toma 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 ¡NOOOO! Me ha matado Vamos, vamos Y ya todos ahí Se ven los puntitos, ¿eh? Como van todos al mismo sitio Mira, mira, mira Mira, mira Mira No se escapara VUKAKE ¡TOMA! ¡Ostumia! Que poco se ha matado, ¿no? Es que ha aparecido en medio de todos, tío Es que eso es lo peor ¡Qué cabrón! ¡Estamos de arriba! ¡Ooooh! Lo mejor es ver esto que es este Matándolo de una esquina Claro Sí, pero claro Hay veces que tienes que ir a por él Ya Es un verdadero Si tienes suerte ¡PUKAKETIME! Mira, mira, mira Como vamos todos a por el Juggernaut, tío ¡Oh, mira! Lo tengo aquí ¡No! ¡Me lo han quitado! ¡Qué marrano! Yo te lo han quitado No me lo has aprovechado ¡Oh, qué marrano también! ¡Oh, qué marrano también! ¡Pero se han quitado todos! ¡Oh, me han quitado otro! ¡Pero bueno! ¡Muere, coño! ¡Hostia! ¡Eh, tío! Voy a cuchillar Y se muere también, tío ¡Me cago en la leche! ¡Esto es coña! ¡Oh, hostia! ¡El camicazo! ¡Se sacan a un gente ahí! ¿Has visto la fila? ¡Claro, porque la ves Ha salido en una esquina! ¡Una bruzo! ¿De dónde despoño? Suscrito y like a todos los vídeos Pues muchas gracias Soy de Castellón De Castellón ¿Has venido De viaje a Canarias? Sí, me agradeces tuve por allí ¿Y quién? Dice uno Dice uno El que la cago con la bandera Es mi vecino Y se parte Bueno, señores Espero que os haya gustado Espero que os hayáis divertido Os doy la bienvenida A los suscriptores de Julio A la cuenta de Xbox 360 A las 8 les daré la bienvenida A los de PS3 Dejo que darse despida Con placer Dar la bienvenida a los de Xbox Y bueno, lo dicho Espero que os hayáis divertido Espero que os lo hayáis pasado bien Que a fin de cuentas Mi canal únicamente es para eso Para entretenerse Para pasárselo bien Y para divertirse Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡Viva!